El corredor interoceánico en México moverá 1.4 millones de contenedores al año. Se convertirá en una alternativa de conexión entre ambos océanos más económica y veloz que el Canal de Panamá. El proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la zona más angosta de México entre el Océano Pacífico y el Atlántico y una de las emblemáticas megaobras de infraestructura de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Permitirá la movilidad de 1.4 millones de contenedores anualmente, señalaron los especialistas en un encuentro del sector. Además, el corredor se convertirá en una alternativa de conexión entre ambos océanos más económica y veloz que el Canal de Panamá, fue lo que concluyeron los expertos. Durante los trabajos del encuentro Intertraffic México 2022, Eduardo Romero Fon, coordinador para el desarrollo y estrategia del sector productivo industrial y bienestar del corredor, informó que el proyecto reporta un avance importante y comenzará sus operaciones en este año 2023. Además, recordó que la obra conectará los puertos de Salina Cruz en Oaxaca con Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, en una franja de 303 kilómetros de longitud, que conectará con dos puertos de altura, ferrocarril, carreteras, tres aeropuertos, uno ubicado en Minatitlán, otro en Ixtepec y el último en Huatulco, así como un gasoducto y una red de fibra óptica. El proyecto permitirá impulsar de manera decidida el desarrollo del Istmo del sureste mexicano y en general de la economía del país, ya que tendrá capacidad para transportar de puerto a puerto 1.4 millones de contenedores anualmente, en un trayecto de menos de seis horas, más económico y mucho más rápido que el canal de Panamá, fue lo que destacaron los expertos en el tema. Asimismo, el Coordinador para el Desarrollo y Estrategia del Sector Productivo Industrial y Bienestar del Corredor, expuso que se trata del proyecto insignia del gobierno federal, junto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el gran proyecto del Tren Maya. Además, señaló que el corredor interoceánico generará, hacia el año 2050, 1.6% del Producto Interno Bruto Nacional, 50.000 millones de dólares de inversión y 550.000 empleos en los parques industriales, que serán instalados en toda la ruta del Corredor Interoceánico. Además, será un importante imán para las inversiones, con incentivos fiscales, zona de libre comercio, recintos aduanales, reducciones arancelarias, ventanilla única de trámites, así como el desarrollo de zonas habitacionales y reservas naturales. En su oportunidad, Hermilo Pérez Cabrera, director de la Asociación de Autoridades Locales de México, coincidió que el megaproyecto transformará el rostro de la región y colocará a 79 municipios en el epicentro de desarrollo de esta mega obra, que tendrá un importante impacto detonador de riqueza y empleos. Intertraffic es el principal encuentro del sector de la movilidad y punto de encuentro para conocer avances en movilidad del futuro, que se realiza desde hace más de 50 años. El gran sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador es unir estos dos océanos a través de un gran ferrocarril y así detonar la economía del sureste mexicano. Ante este panorama, hace unos años el presidente de México viajó a Panamá para ver de cerca el funcionamiento y desde ahí envió un mensaje muy claro y contundente que hoy se está cumpliendo. Estamos aquí, que visita el monoculto canal de Panamá. Me interesaba ver esta obra que comunica el Pacífico con el Atlántico. Desde luego, es un proyecto de más de 100 años. Comenzaron a ver que ganaban los franceses y luego los estadounidenses. Y es una historia muy larga que tiene que ver incluso con la fundación de este país. Pero lo importante es que desde el punto de vista económico-comercial es una opción alternativa, una gran comunicación entre el Atlántico y el Pacífico. de comunicarse hacia la costa este de Estados Unidos. Estamos hablando de la zona potencial y estratégica más importante del mundo. Y nosotros tenemos la posibilidad de impulsar un desarrollo del mismo de Maltepeque. No con un canal, sino modernizando los puertos de Salina Cruz y Puerto Alcán. Y construyendo un ferrocarril para carga de proteínas de Salina Cruz a Puerto Alcán. Y a todo el corredor, poner fábricas ensambradoras con una zona fránica para generar, crear muchos empleos. Es un proyecto que vamos a llevar a cabo, porque lo más importante es que haya trabajo, que haya empleo, desde luego, en sociedad. El gobierno y el sector social, que legislatarios, comuneros y comunitarios formen parte del proyecto. Ese es un triángulo que tenemos, en el sur sureste tenemos lo más importante, que es la mano de obra especializada, la mano de obra primera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!